Música Muy feliz lunes en este día 29 ya de junio cuando estamos terminando el sexto mes del año hoy día saludar de modo especial a los que llevan el nombre de Pedro y Pablo ya que hoy día recordamos a estos grandes de la iglesia a San Pedro y San Pablo hombres que siguieron a Jesús y queremos escuchar el evangelio de este día tomado de San Mateo en el capítulo 16 del versículo 13 al 19 al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron unos dicen que es Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas y ustedes les preguntó ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomando la palabra le respondió tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo y Jesús le dijo feliz de ti Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre sino mi Padre que está en el cielo y yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella yo te daré las llaves del reino en los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del Señor ¿Quién dice la gente que soy yo? era la pregunta que Jesús hace primero a los discípulos conocemos la respuesta lo escuchamos pero luego les pregunta a los discípulos ¿Quién dicen tú que eres? soy yo y Pedro iluminado por el Espíritu por el Padre le dice tú eres el Mesías ese era el signo el Padre le había revelado a Pedro que Jesús era el Mesías y por lo tanto el Padre tiene un beneplácito con Pedro y por eso mismo es que Jesús le revela al mismo tiempo a Pedro su misión tú eres Pedro tú eres piedra y sobre ti edificaré esta comunidad la iglesia en este día de San Pedro y San Pablo nosotros recordamos eso a las columnas de la iglesia a Pedro que se le entregaron las llaves del reino a Pablo el gran anunciador del Evangelio en este día de un modo especial rezamos por el Papa Francisco y por todos los pontífices porque todos los papas son sucesores de Pedro a los que se les confió el cuidado de la comunidad los que tienen que llevar adelante la vida de la iglesia los que tienen que confirmar en la fe a los hermanos la figura de Pedro sigue siendo hoy día la imagen del pescador que Jesús lo toma del lago y lo llama a ser pescador de hombres la imagen de Pedro es la imagen de aquel hombre rudo que se transforma y se convierte en el gran amigo de Jesús y que incluso después de la traición Jesús lo vuelve a elegir lo vuelve ahí a llamar y le vuelve a mostrar su amor por eso en este día nosotros celebramos esta fiesta de los apóstoles pero celebramos sobre todo que Dios tiene un plan con cada uno si con Pedro eso hizo con Pablo por otro lado también aquel que era perseguidor de cristianos lo llamó a ser anunciador a Pablo un hombre elocuente lo llamó a ser el gran misionero en los primeros siglos en el primer siglo y sobre todo a llevar esta buena noticia por las comunidades hoy día Pedro y Pablo son aquellos que nos animan en el seguimiento de Jesús y que nosotros también hoy día junto a ellos confesemos a Jesús como el Señor nos animemos en este camino y recemos unos por otros recemos por toda la iglesia y de un modo especial por el Papa por aquel que tiene la misión de conducir la marca que nos animan y de unierz city pero lo que nos animan que nos animan